A ver a para todos los niveles, y voy a leer para los pros. Muy bien, venga, a gusto. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Sí, pero para lo que nos sirve Nos habéis bajado la ruta, ¿no? Sí, nos hemos bajado una, pero... Pero, pero... Qué bien mandados somos, ¿eh? Después de la valla, la primera a la derecha ¡Joder! Con el camino a las obras Me habéis metido ¡Ostras, qué vistas! ¿Arriba? ¡Ah! No, 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 tú tranquila Si no te sacamos otra diferencia de ninguna Me cago en la mal Cómo le das con la pulmonar No, pero se nota, joder No se le puede irla rápido ¡No! Solo tenemos prisa Porque cuando lleguemos a la barca Hay el pinche de tortilla Que queda alguno Mira qué vistas, ¿eh? Salve, rellina La huirre Ya verás La huirre La huirre La huirre ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Tiego? ¿Qué pasa? ¿Cortado, no? ¿Cómo bajas eso? ¡Aquí ya sí! ¡Aquí ya sí la bajas! ¡Claro que la bajas! ¡Pero y deja los cuernos! ¡Es que echarle los huevos! ¡Buah! ¡Agüita! 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 ¡Joder Diego! ¡Aquí ya sí! ¡Ya sí! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Estamos! ¡Zumbre! ¡Gracias! y ¿Qué? 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 Menos mal que me están medio respondiendo los frenos de atrás, Diego. Porque si no, macho... ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya venía! ¡Espera! ¡Gracias!